¡Hola! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a este informe sobre dos índices, justamente americanos en este caso, para la sesión del 19 de agosto del 2014. Vamos a comenzar con el Nasdaq, el Nasdaq el más adelantado de todos los índices americanos, con una fuerza alcista bastante, bastante potente. Si nos vamos al marco mensual, pues ni hablar, ¿no? Completamente en máximos históricos, la semana pasada cerraba prácticamente por encima de los 4000 puntos, resistencia psicológica. Y bueno, ahí lo tenemos desarrollado mínimo mayor de manera vertical en línea de tendencia secundaria, con todo este activo en semanal. Mínimo mayor en pleno desarrollo, completamente sobrecomprado, tendencia altamente madura y vertical, pero el activo sigue y sigue y sigue el alza, ¿no? Línea de tendencia terciaria, mínimo mayor en desarrollo y, como comentamos, por romper los 4000 puntos. Ya en el marco de tiempo diario, pues ahí lo tenemos, ¿no? La ruptura la hace con un movimiento que es completamente extendido en velas, por lo tanto, pues, esto le restaría confianza a la ruptura, sin embargo, pues ya se va separando bastante los 4000 puntos. Un siguiente mínimo mayor en diario, pues puede ser oportunidades para largos para aquellos que les guste todavía operar este tipo de índices. Con todo y la sobrecompra y la madurez que presenta el activo. Por el momento, pues, no entra en nuestra operativa el hacer este tipo de operaciones. Sin embargo, pues, activo que está completamente en máximas del año, máximas históricas y completamente en fluidez, ¿no? ¿Hasta dónde puede volver a llegar? Hasta los 5000. Bueno, el siguiente objetivo sería los 4100 como resistencia psicológica, ya que no tenemos más referencias por el momento del lado izquierdo en el mensual. Así que, NASA, con todo, ya haremos sido un siguiente mínimo mayor en diario, porque está completamente extendido en velas. ¿Y qué pasa con el S&P? Bueno, el S&P vamos a darle exactamente el mismo análisis top-down desde el marco de tiempo mensual. El S&P también tiene un movimiento bastante vertical, pero bueno, el NASAC, probablemente el NASAC es más vertical todavía. Si nos damos cuenta, actualmente, pues, desarrolla el mínimo mayor hace ya varios meses, se verticaliza. El mes pasado, pues, nos deja una pequeña formación en P y este mes parece que la quiere desarrollar. Es una formación en P extendida en velas, o sea, con las probabilidades de fallar. Sin embargo, ahí va desarrollando con todo, ¿no? Lo de 1973 puede llegar incluso hasta los 2000 puntos. También no tiene referencias a la izquierda, están máximas históricas. Bueno, está por testear máximas históricas, ¿no? Las últimas que hizo. En el marco del tiempo semanal es un mínimo mayor también en línea de tener secundaria, sobrecompras, tendencia alcista, madura. Sin embargo, ya está a punto de llevar a los 1981, que es la resistencia última que comentamos, que son máximas del año. Por el momento tiene fluidez hasta aquí. Si logra romperlo en 1980, 82, pues, otra vez entra en fluidez hasta los 2000 puntos. Así es que, bueno, por el momento tenemos fluidez hasta esta zona, ¿no? Vamos a ver el diario. Bueno, el diario hace pérdida de sobrecompra. Después rebota con todo. Fíjense el rebote y cuántas sesiones. Llevan a lanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 sesiones. Tiene fluidez hasta donde ya he comentado, 1981, pero aquí sería muy interesante que el activo hiciera una corrección, un throwback. Hiciera una corrección hasta los 1949. Rebote parcialmente y se vaya y busque los 1981. Serían posibles oportunidades de compras. También para, pues, como lo comentamos aquí, es que les gusta operar estos índices. Me gusta mucho más el S&P si tuviera que escoger entre el S&P y el Nasdaq. ¿Por qué? Porque por el mínimo mayor semanal y porque tiene fluidez muy clara hasta esta zona, ¿no? Ya de que rompa el 1981 o reacciona a la baja, pues es otra situación. Pero, mientras nosotros podemos aprovechar un throwback de aquí hasta acá, tanto en marco diario como en marco de 4 horas. El marco de 4 horas es completamente extendido, ¿no? Vertical. Ya también el de 4 horas requiere corrección, por lo menos parcial. El marco diario requiere corrección. Ya estaremos viendo y analizando la profundidad de la corrección en diario para proyectar posibles largos. Está interesante el S&P con respecto al Nasdaq. Bueno, esto es lo que tenemos al término de este informe. Mi nombre es Terry Gallo, el equipo de 22 Training Coach. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias.